Del sur de América Latina, precisamente en Argentina Nació esta felina, mujer que domina el perímetro cúbico de la tarima Plotando bocina, como de asesina Niña campesina, con ambiciones peligrosas y un futuro que me destina No hay término mejor que me defina Como la única capa de echarte solo a la ruina No hay término mejor que me defina Tu jefa, presidenta de la fucking Argentina, ey Me odian porque a la nena la desperté De la calle me adueñé, a tu gato se la paré Por mi barrio lo pasé, en mi coche y aceleré Alto que lo decaté y eso tonto lo requebré Como dijo Tego, hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Yo lo hago por el arte y nunca por el ego Yo soy buena pero si me pegan, pego Cuido si me hieran, no creía en la venganza pero a veces creo Todo necesita un equilibrio y me veo En conflicto de intereses y no me pidan que rece Porque Dios es hombre y por un hombre no me quiebro Vomito verbal, instinto animal Por las que no están, no hay supremacía que me pueda poner un bozal Tu nena trampa No es lo que dijiste, la connotación No es lo que me hiciste, sino la intención Es por el dinero y por la diversión Digo lo que quiero porque es mi elección Aprendí a hacer barra de la frustración Puse mi experiencia en cada canción No le tengo miedo a la equivocación Porque mejor que callarse es pedir perdón No le tengo miedo a la intransión Y por金 proverbio Y por el dinero poco No le tengo miedo a las enicas No necesitamos No necesitamos No necesitamos No necesitamos Y por la miramos No necesitamos No necesitamos La miramos ¡Gracias! No sé si tú, a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me quedó Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y la pincheo a toda Él te tiene cerca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa